¡Aplausos! Tendemos perfectamente que recibir a un millón de paisanos que están allá. ¡Camparo Puente González, Presidenta Municipal de Atenango! Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Programa que se organizó, que nació en Guerrero. Y nuestro secretario inmigrante, el señor de los diferentes ayuntamientos, démosle la intervención. A cómo podemos, en torno a ese programa, organizarnos. Saludos con aprecio a los representantes. Con su apoyo del gobierno del estado, hemos crecido en el número de municipios que estamos apoyando.